bueno aquí estoy ahora sí espero que me escuchen por dios mi gente no sé qué pasó aquí estamos bienvenidos feliz día para todos ustedes siempre es un placer poder compartir ahí está no sé por qué no se escuchaba aquí estoy y no sé por qué no se escuchaba se los digo de corazón estaba esperando y no sé no sé no sé no sé por qué no se escuchaba pero aquí estamos aquí estamos con todos ustedes compartiendo mi gente pasándola bien vamos a darle like al vídeo por favor vamos a compartir del enlaque al vídeo suscríbanse por favor suscríbanse que me gusta mucho compartir con todos ustedes llegó la semana de la pelea de yerbonta con con frank martin y aquí abajo tenemos a benavides con gozi buenas peleas las dos pero además también está fíjense el cuello contra garry brosel y está defendiendo su corona el campeón carlos adames el caballo bronco no entonces tenemos creo que es una muy buena cartelera yo creo que es una muy buena cartelera yo creo que se puede hablar de un gran evento y yo quería compartirlo con ustedes hablar de benavides lo que ha dicho david benavides también quiero hablarles de yerbonta como 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 gran campeón que es me parece a mí ahí está miren ahí lo tiene la transmisión en eeuu si está en eeuu o canadá es en ppv.com ppv.com repito ppv.com ppv.com si estás en eeuu o canadá si estás en eeuu o canadá la puedes comprar y en la descripción del vídeo ahí les tengo también les voy a poner les voy a poner también a ustedes en en aquí en lo que lo que estamos hablando se los voy a poner también porque hay mucha gente que quiere no hay mucha gente que quiere saber cómo en eeuu y canadá cómo acceder a la pelea cómo disfrutarla yo voy a estar ahí el sábado durante la cartelera dentro de la arena en las vegas interactuando con todos ustedes ahí voy a estar yo quiero que lo sepan para compartir para seguir creciendo es importante que lo tengan claro es muy importante que lo tengan claro mi gente para saber qué es lo que qué es lo que va a pasar y ahí vamos a estar con todos ustedes a mí me gusta mucho poder estar ahí con con todos ustedes y poder compartirlo no y poder compartirlo poderles decir que creo que es una muy buena cartelera creo para serles sinceros que es una muy buena cartelera yo creo fíjense qué cosa yo creo que es un gran evento creo que el hecho de que esté yerbonta que siempre da espectáculo ayuda muchísimo sin duda alguna cuando cuando está cuando está benavides también es garantía de un gran evento entonces yo les digo que yo creo que va a ser una gran cartelera de boxeo y que creo que las vegas va a tener un gran evento me parece a mí me parece a mí que las vegas va a tener un gran evento creo que las vegas va a ser un va a vivir un evento que le va a gustar mucho a la gente yo estaba esperando a ver si ustedes ya están ya con ganas de vivir este evento si están con ganas ya de disfrutarla si están con ganas de 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 estar ahí viendo ayer volta con frank martín si están con ganas de ver a a benavides yo estoy con ganas y quiero hablarles primero de lo que dijo benavides quiero hablarle primero ustedes de lo que ha dicho benavides dice david benavides y sigan dándole like al vídeo por favor y suscribiéndose dice david benavides escuchen esto que él cree que la pelea con canelo se va a dar que él cree que vamos hacia allá y que él ve esa pelea con canelo aquí hay varias lecturas que quiero hacer con ustedes primero no estará eh no estará eh benavides eh pensando más adelante cuando tiene un buen rival delante en gos y que grande fuerte que ha sido campeón que ha pesado en peso crucero es decir chiquitico no es que no estará pensando en el uno y dos y si él cree que lo de canelo va le afectará algo a benavides subir a ciento setenta y cinco y después bajar a a ciento sesenta y ocho eh yo no sé fíjate y habla quiero citar a benavides porque es muy importante dice benavides es una gran oportunidad y algo especial para los fanáticos tener a dos de los que pegan más duro en el boxeo en la misma cartelera estoy muy emocionado de tener esta pelea voy a a a pelear frente a mi gente y y él tiene la oportunidad de pelear frente a mis fans eh va a ser eh en caso de yermonta va a ser una pelea una victoria para todos dice gozi que es un peleador duro estoy ciento por ciento enfocado en esta pelea lo que pase lo vamos a ver cuando venga el tiempo estoy pensando en el el quince de junio que es el día de la pelea no entonces y y dice eh si me pongo a pensar que él está bien que no es el que el peleador que era y que está lesionado no me voy a motivar al ciento por ciento y no voy a conseguir la mejor versión de mí mismo tengo que entrenar como si éste se como el rival o si esta persona es la más fuerte la más rápida y el más incansable que he visto y para eso me estoy preparando y me estoy preparando para el mejor resultado posible también dijo y un abrazo jesús mata que ese es mi carnal de chicago un abrazo de laica al vídeo en youtube por favor suscríbase recuerden que primero recuerden que nos vamos para las vegas y vamos a estar haciendo los programas de las vegas de algún momento el martes y el miércoles ya desde la sala de prensa así que vamos a estar aquí en esta cartelera gracias a ustedes y también un likecito en youtube por favor denle un like suscríbase pero empiecen con un likecito por favor que podemos esperar de 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 benavides cuando él dice que que la pelea con canelo va y que probablemente canelo consiga sus 200 millones yo no sé si canelo va a conseguir sus 200 millones no lo tengo claro no lo tengo claro no lo tengo claro pero lo que yo sí tengo claro es que esta cartelera es muy buena y que benavides como él mismo dijo y aquí lo citamos que benavides tiene sí o sí fíjense escúchenme bien benavides tiene que sí o sí benavides tiene que estar concentrado al ciento por ciento para su rival de este sábado si está pensando en el canelo creo que se está equivocando y claro que le pregunta en el habla que al final él cree que esa pelea se hace se lo preguntamos lo vieron ustedes ahí pero creo que mentalmente es lo que dice benavides debe estar ciento por ciento concentrado en esta en esta en esta pelea de este sábado porque si no lo está creo que le va a pasar factura y creo que en algún momento en algún momento puede pasar apuros con gozzi gozzi que es una muy buena prueba para david benavides se los he dicho yo a ustedes gozzi es alguien que creo yo fíjense qué cosa gozzi es alguien que creo yo que es un rival decente y bueno y que puede poner a prueba a benavides porque ha sido campeón porque estaban diciendo no que si el hombre era que si estaba retirado estuvo retirado pero ya regresó ha peleado tres veces el año pasado ha ganado 20 peleas ha perdido una sólo perdió con beter bien sólo perdió con beter bien una pelea en que estaba arriba en las tarjetas entonces me dice mario ortiz que benavides la va a tener difícil yo pienso que va a ser una buena prueba para david benavides ahí es donde yo espero que se dé la mejor prueba posible para el bandera roja y vamos a ver qué sale del bandera roja vamos a ver qué es lo que sale de benavides en esta pelea tenemos que verlo tenemos que ver lo que es lo que sale de benavides en esta pelea lo que pasa lo que pasa es que creo que creo que que tiene que venir al ciento por ciento tiene que venir benavides al ciento por ciento cualquier cosa que no sea venir al ciento por ciento creo que le puede pasar factura a david benavides escúchenme bien cualquier cosa que no sea venir al ciento por ciento creo yo que le puede pasar factura a david benavides a mí me gusta el benavides entrenado al ciento por ciento sabiendo que el rival es duro el benavides que se presentó contra que le plan y contra hugo andrade el año pasado ese benavides es muy bueno ese benavides es duro ese benavides alguien en el que hay que esperar a ver qué es lo que pasa en el sentido de que piensas que va a ganar y que sale de favorito como que se arrugó el bar no se pueden ganar todo y que te pasa porque se le fue una pelota hoy alex por dios no 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 y oye pero de verdad es lo que está pasando estamos a mitad de la temporada estamos en junio falta llegar a septiembre octubre que cuando se hacen grandes los los peloteros no un abrazo y gracias por estar aquí hoy entonces lo que les digo es lo siguiente no podemos bajo ninguna manera pensar pensar bajo ninguna manera podemos pensar que benavides ya ganó la pelea que benavides ya ganó la pelea y que esto es pan comido no y a la misma vez les digo si benavides gana y gana bien fíjense si benavides gana y gana bien y gana bien no podemos pararnos a decir fíjense qué cosa no que gozzi que es un muerto que gozzi nos sigle no que gozzi lo otro gozzi que es un muy buen rival que ha sido campeón y que creo que tiene posibilidades reales con benavides y que creo que puede hacer una buena pelea yo pienso que gana benavides y gana por cualquier vía fíjense qué cosa yo pienso que gana benavides y gana por cualquier vía pero tenemos que sentarnos y esperar a ver qué es lo que hay tenemos que sentarnos y esperar tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir benavides tiene que venir al ciento por ciento benavides tiene que venir al ciento por ciento si benavides no viene al ciento por ciento puede pasar dice al vikingo tú dices que el canelo es el mejor donde yo he dicho que el canelo es el mejor explícame esa parte el mejor de que el mejor de su división a ver y los que pierden son los mejores también los mejores pierden lo que pasa es que como no les gusta canelo quieren inventar esto canelo es el mejor de su división pero búscame en qué momento yo he dicho que canelo es el mejor boxeador el mejor es usick o inowe o crawford y después viene el canelo no digan cosas que yo no he dicho aprendan a entender no digan cosas que yo no he dicho por favor porque yo recuerdo casi siempre todo lo que he dicho yo recuerdo casi siempre todo lo que he dicho y todo lo que digo porque es lo que pienso porque es lo que pienso por eso es que lo recuerdo mayormente porque es lo que pienso mi gente así que tomemos esto con calma no pongan en mi boca cosas que yo no he dicho por aquí saludos a jesús mata mario que la pelea de tan martín fíjate que yo creo que el tanque va a ganar por locado puede ser una buena pelea pero creo que finalmente el tanque va a ganar por locado como les digo a todos los que nos están viendo ahí está ppv.com en la descripción y en el comentario en el comentario se los tengo ustedes pueden si están en eeuu o canadá pueden ordenar esta cartelera ya yo voy a estar con ustedes chateando desde la arena desde el lugar de los hechos desde el lugar de los hechos cuidado con ariel antea que dice que me está midiendo a mí llamo phil por comentarios en redes llegó la policía llegó la policía de redes aquí a el viking on fire recuerden señoras y señores que esta pelea la pueden comprar si están en eeuu o canadá en ppv.com ppv.com ahí les puse el enlace el link en la descripción y en el primer comentario ya sea en facebook en youtube ahí lo encuentran ahí lo tienen lo pueden encontrar mi gente lo pueden encontrar en los comentarios ahí pueden entrar compra la pelea una sola vez no tienen que comprar más nada no tienen que suscribirse y yo voy a estar con ustedes chateando el día de la pelea me oyeron bien yo voy a estar con ustedes chateando el día de la pelea desde la arena desde adentro de la arena mi pronóstico temprano es que gana yerbonta por rocao y que el monstruo mexicano que david veravides gana por cualquier día pero creo que los rivales son buenos creo que los rivales merecen un buen respeto boxístico porque se lo han ganado creo que se lo han ganado y creo que es un buen evento donde está además el caballo bronco muy buen peleador y ya saben ya que yo aprecio mucho ese boxeo donde está también puello así que no nos podemos quejar de que hay un gran evento y que ustedes lo van a disfrutar conmigo lo van a disfrutar conmigo el sábado a través de pipibi.com así que gracias a todos ustedes por estar aquí ahora sí voy a tratar de ponerles lo que dicen voy a tratar de poner lo que dice benavides y lo que dice el papá no vale como van a suspender a rayas y a 10 años no 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 primero que resuelva sus temas y después vemos a ver yo nunca he dicho josé chávez que el canelo es el mejor libra por libra he dicho que es la cara del boxeo el único que está senil aquí eres tú que además eres tonto porque estás diciendo que yo estoy senil yo he dicho que canelo es la cara del boxeo yo no he dicho recientemente que canelo es el mejor libra por libra así que ya sabes lo que tienes que tratar de entender y dejar de estar diciendo cosas que yo no he dicho dice ariel antiá que los dos benavides y el tank por nocao wow los dos ganan por nocao los dos ganan por nocao de verdad de verdad en serio compren la pelea por pipibi.com que ahí voy a estar yo con ustedes que es lo que dice benavides y que es lo que dice el papá y seguimos aquí hablando con ustedes mi gente vamos a ver atención aquí 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 no hay nada más que yo puedo decir vamos a subir de peso a ver qué pasa después de ello yo creo que todos los fans están llamando por esta pelea la única pelea que todo el mundo se retira yo creo que ojalá se puede ser en el futuro pero ahorita estoy enfocado en la pelea que tengo de 1-1 hace un momento no descartaste la pelea en un compromiso de que no la descartas por completo y tampoco bajar lo crees todavía posible pues la verdad yo creo que sí se puede ser lo único que se necesita es canelo de decir sí que si quiere la pelea no es algo difícil es algo que todo el mundo quiere a ver qué va a pasar yo creo que sí puede pasar en septiembre todavía pero vamos a ganar esta pelea yo creo que va a ser una pelea buena el mundo es un peleador muy fuerte está más grande que canelo también tiene que la experiencia que tiene canelo que creo que lo va a parar pero va a ser una pelea buena consideras que jaime es un oponente legítimo para canelo habiendo estado tú esperando tanto tiempo esta oportunidad es jaime un oponente realmente legítimo ya yo creo que sí caeme es un peleador muy bueno es cambiar a cambiar campeón mundial y peleador fuerte ya miraste cuando peleó con el john ryder es sergi dovin chenco es muy bueno pero yo creo que yo estaba en esa posición primero para pelear por sus títulos es cierto que estás armando un go fund para ver si se junta la vaquita para para armar la pelea echando bula pero si eso tiene que pasar para hacer la pelea pues hay que hacerlo david subiendo a 175 no tiene problema en regresar a 168 está bien con el peso pues sí pues si me dicen que me van a dar la pelea si bajo pero si no me van a dar la pelea no hay razón para bajar la gente está preguntando porque te has dudado para miami estás entrenando miami que encontraste en miami que te fuiste para allá compré una casa allá y tengo todavía tengo mi casa en mi campamento en searro pero ahorita estoy entrenando allá hay muchas leyendas como el guillermo briggendale andre durell y muchos otros boxeadores que entrena y eso me ayudan todos los días en mi entrenamiento ya te dieron café cubano sí sí los como cortaditos así se llama sí David te quitaste antes eras mexican monstruo eres más monstruo ¿por qué eso? pues la verdad son los dos los mexicanos me llaman el monstruo pero los americanos las personas que no hablan español el mexican monstruo yo creo que es el mismo nombre ¿tiene Canelo ese estilo realmente mexicano o crees que tú lo representas más? pues la verdad yo creo lo que yo soy yo represento pues boxeadores mexicanos yo me fajo me gusta pelear yo creo que el Canelo hace lo mismo eso no hay no hay como como se dice los dos tenemos el mismo estilo gracias David muchas gracias gracias a todos ustedes gracias José ¿cómo te sientes? ¿qué se siente estar presentando? un saludo para toda la gente que nos apoya aquí muy contento de estar aquí en esta cartelera de Devante Davis David Benavides súper emocionado dándole las gracias a Dios y a todos los fans por ese apoyo ¿qué se siente estar presentando la pelea hoy aquí hay una gran cartelera y muy mexicana Canelo Munguía y aquí estás tú con tu hijo presentando la cartelera ¿qué se siente José? para mí esto es un día muy especial porque David tiene su conferencia de prensa aquí y hoy pues pelear el Canelo Álvarez con Munguía pues es algo muy especial para mí jamás pensé estar en una pelea nunca he estado en una pelea de Canelo Álvarez y ahora tengo las dos cosas ver la pelea de Canelo Álvarez y estar en la conferencia de David Benavides le preguntamos a David dijo que no hay ningún problema moverse a la 175 si existe si regresa la posibilidad de Canelo 168 ¿están bien ustedes? si no claro pero nosotros sabemos que Canelo no quiere enfrentar a David Benavides ya tiene su línea de exhibiciones yo le digo exhibiciones porque estos muchachos Jaime Munguía apenas brincando a la 168 le dan la oportunidad David Benavides tiene tres años buscando la oportunidad hasta la pelea que quiere mirar toda la gente ahora supuestamente pelea después de esta pelea pelea con Berlaga entonces ¿qué estamos haciendo aquí? nos vamos a la 175 para pelear por el campeonato interino y tal vez se nos abre una oportunidad para pelear contra los 175 Betelbier y Vivol que están en esa división son unos monstruos pero estamos dispuestos a darle a la gente lo que quieren fíjate que Betelbier se lastimó y no va a pelear el primero de junio eso es lo que hoy desafortunadamente nosotros tenemos un compromiso muy grande así no pues me encantaría ser el replanzante y todo siempre hay que estar listo pero se me hace muy cerca para lo que estamos planeando y pues no creo que se pudiera dar una pelea así tú siempre lo mencionas con mucho orgullo José ver a tu hijo aquí en cartelera grande de donde salieron ustedes ¿qué sientes tú como mexicano, como migrante? lo vuelvo a repetir nosotros venimos de la nada más que nada yo me vine a los Estados Unidos cuando tenía 11 años tuve que comer tierra, hojas y no me avergüenza de haber venido de donde vengo yo nomás le quiero dar un mensaje a toda la gente que pasa por violaciones, abusos, bullying y todo eso que si se puede ¿no? yo pasé por todo eso entonces si se puede y le quiero echar más ganas para seguir agarrando más campeonatos y así pueda motivar a la gente que pasa por las mismas cosas que yo he pasado que si se puede hay que dejar todo eso atrás y empezar de nuevo y usar eso en aprendizaje que Dios nos pone esos obstáculos para hacernos más fuertes y poder llegar a cosas más grandes en la vida ¿Cómo te ha ido el campo de entrenamiento por allá por Miami y por nuestra tierra? estamos muy contentos de estar en Miami, Florida, en el gimnasio Boxer lo más importante para mí es que David esté contento, motivado y encontró una motivación, está súper feliz ahí y un peleador feliz es muy peligroso y hablando de Miami, tu hijo se va para la 175 David Morel también se fue para allá, ¿alguna posibilidad? por aquí estuvo Luis de Cuba saludo para mi amigo David Morel que mucha gente nos piensa que somos enemigos es un peleador muy bueno, yo siempre lo he dicho un peleador que he estado hablando con él, por aquí está, si me entiendes y quiero aclarar que él estaba en el contrato él estaba a Caleb Plant, David Morel y a Charlo no sé qué pasó ahí, yo aquí estoy para entrenar a David Benavides y que nos den los nombres, firmé yo para pelear con él y yo le dije que se calme, no se desespere, es un buen peleador vamos a hacer esa pelea 100%, no hay duda que se va a hacer la pelea con David Morel pero hay que esperar a los jefes que hagan esas carteleras va a ser una pelea explosiva, va a ser una pelea muy peligrosa para los dos y creo yo que es un peleador buenísimo y la pelea se va a dar muchas gracias y mucha suerte el 15 gracias bueno, ahí está, señoras y señores, como les digo bueno, ya estamos en la semana de la pelea estamos compartiendo con todos ustedes saludos para Facundo Francia, saludos para todos ustedes Yerbonta Yerbonta Davis Yerbonta es un caballo como quiera que pongamos a Yerbonta Davis Yerbonta es un caballo es cierto que a mí me gustaría ver a Yerbonta con los mejores en las 135 libras a mí me gustaría ver a Yerbonta por ejemplo con Shakur y con con Shakur y con Lomachenko creo que a todo el mundo le gustaría eso a la Madrid seguro, a Mick Cisner un abrazo a mí me gustaría eso pero a la misma vez creo que Yerbonta es un fuera de liga nosotros en la historia del boxeo como nosotros un abrazo para mi hermano Albelo siempre aquí con nosotros como nosotros recordamos a los mejores por los rivales y por las grandes peleas es importantísimo los rivales y las grandes peleas es importantísimo si no hay grandes rivales y no hay grandes peleas no lo podemos recordar nos cuesta mucho trabajo yo creo que eso es lo que debe venir con Yerbonta después de esta pelea y yo pienso que Yerbonta va a noquear a Frank Martin con todo y que Frank Martin es un buen rival yo creo que Yerbonta lo va a noquear yo creo que Yerbonta lo va a liquidar creo que Yerbonta no le va a dar chance a Frank Martin y creo que se lo va a llevar me parece a mí ahora la asignatura pendiente sería la asignatura pendiente sería esto pelear con los mejores en su división llámese Shakur o llámese Lomachenko a mí me gusta la pelea con Shakur y me gusta también la de Lomachenko sin duda alguna creo porque son los otros dos en 135 los otros dos de verdad de ahí tenemos que ver qué es lo que pasa pero a mí me parece que 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 Yerbonta es un súper dotado del boxeo que tiene su público tiene un muy buen público el hombre llena llena las arenas y creo que este sábado y vamos para allá para Las Vegas por eso ustedes vamos gracias a pipi punto com saludos a Talibán Lugo que está por aquí siempre aquí vamos con pipi punto com ahí les puse a ustedes en la descripción del video y también en los comentarios arriba en YouTube en Facebook les puse dónde esto cómo comprar la pelea si están en Estados Unidos o Canadá así que ya saben que ahí lo pueden hacer ahí lo pueden comprar la pelea con nosotros con pipi estamos saliendo para Las Vegas el martes tenemos para ustedes lo que es la entrada de los peleadores de los principales al NGM ahí donde está el León ahí lo vamos a ver Yerbonta lo que necesita son rivales después de esta después de esta cartelera creo que Yerbonta lo que necesita son rivales y creo que los va a tener me parece a mí ya sea Lomachenko ya sea Shakur Shakur va a ser agente libre fíjense qué cosa Shakur va a ser agente libre y Shakur podría pelear con Yerbonta con PVC eso podemos verlo qué podría pasar no hay nada firmado no hay nada que estemos hablando ahora qué va a ocurrir no 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 hay nada pero yo viendo a Yerbonta les digo que me parece a mí creo que debe quedar claro que Yerbonta Davis es un súper dotado del boxeo para mí Yerbonta Davis es un muy buen boxeador que está entre los mejores y sí creo que le faltan los rivales no creo que le faltarían los rivales eso es lo que creo que estaría perdiendo Yerbonta Davis pero por lo demás creo que Yerbonta y además atrae mucho público Yerbonta Davis tengamos eso claro Yerbonta atrae muchísimo muchísimo público atrae a la gente y la gente ve las peleas de Yerbonta Davis porque te da espectáculo porque noquea porque le pasa por arriba a los rivales noqueó a Ryan García noqueó a a Azteca Barrios noqueó a Leo Santa Cruz al único que no ha noqueado es al Pitbull fíjense al único que no ha noqueado es al Pitbull dice Alex que Yerbonta esa sería muy buena aunque creo que Teófimo va por otro camino en 140 creo que no iría con Yerbonta no me extrañaría Teófimo con Pitbull o Teófimo con Subriel Matías que peleé este sábado allá en la isla del encanto en su tierra Subriel Matías entonces creo que debemos hablar de eso porque me parece que lo que le falta a Yerbonta Davis es rivales rivales de nivel para que ya su carrera se encumbre yo creo que es un muy buen boxeador no sé si es 10 top 10 libra por libra porque es campeón pero no le ha ganado a los mejores en su división amigos ojalá ojalá nuestros Panthers juegan hoy ojalá ganen la Stanley Cup para celebrar para celebrar ojalá tercera Stanley Cup de los Panthers del sur de Florida de Miami han perdido las dos primeras están ganando esta tercera 1 a 0 ganaron el sábado 3 a 0 vamos a ver qué es lo que pasa eso esperando entonces lo que yo les estaba diciendo a ustedes es que espero espero que Yerbonta dé un gran espectáculo y espero que Yerbonta ya con el poder que tiene y teniendo Amazon Prime que Yerbonta pueda hacer la pelea que queremos cuál es la pelea que queremos Yerbonta con Loma Yerbonta con Shakur me parece a mí les pongo esto aquí también para que vean que esta cartelera del sábado donde vamos a estar señoras y señores esta cartelera del sábado ustedes la pueden disfrutar con nosotros a través si están en Estados Unidos o en Canadá a través de ppv.com ppv.com ahí les puse el enlace el link si están en Estados Unidos o Canadá ordenen ya esa pelea mi gente ordenenla ya para que para que la tengan ya comprada para que la puedan disfrutar ppv.com en el enlace el enlace lo tienen aquí en los comentarios arriba y lo tienen en la descripción del video yo voy a estar en Las Vegas desde el martes cubriendo la entrada de los peleadores y el sábado para ustedes que van a estar conmigo que van a comprar ppv.com señoras y señores esto vamos a a ver voy a estar chateando con ustedes desde dentro de la arena ustedes compran el evento van viendo la pelea chatean bueno pues yo voy a estar ahí desde dentro de la arena con ppv.com compren ya la pelea mi gente me dice Alex a ver quién va a defender en Madrid porque todos quieren hacer goles los que tienen que defender e incluso los de arriba el Madrid fue el equipo menos goleado la temporada pasada en la liga eso es lo que le toca me dice Talibán Lugo Jer Bonta tiene calidad pero le falta aniquilar al rival del hombre a ver a Leo Santa Cruz lo aniquiló pero era más pequeño a Ryan García tenía nombre pero no es un peleador élite 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 que diga que es material de libra por libra Ryan García creo que ahí donde le falta a Jer Bonta pero yo no tengo ninguna duda de que Jer Bonta Davis es tremendo boxeador tremendo boxeador a mí me parece un boxeador descomunal descomunal vamos a ver qué es lo que pasa aquí durante toda la semana le vamos a estar trayendo a ustedes todos los detalles de todo esto señoras y señores en primera fila ustedes van a estar conmigo en primera fila en primera fila van a estar conmigo ustedes toda la semana por eso les digo suscríbanse aquí por eso les digo compren el ppb.com ppb.com compren el evento 74.99 comprenlo ya Jerbonte y Benavides son garantía son garantía de de gran evento me dice Talibán que que lo más checo noqueado sería la catapulta pero no lo han noqueado todavía ahora se desapelea Alex Rodríguez dice Ryan García es una mala imagen para el boxeo mundial está en problema Ryan García ahora les estuve hablando de eso y les puse videos en Facebook y en YouTube a ustedes de verdad se los he puesto porque creo que Ryan García está en problemas y necesita ayuda creo que Ryan García está en problemas y necesita ayuda vamos a ver cómo termina la cosa vamos a ver qué es lo que pasa denme un like al video y seguimos nos vemos en Las Vegas y primero recuerden pero antes Univista TV 6 de la tarde tenemos entrevistas tenemos invitados tenemos a los protagonistas en Univista TV 6 de la tarde búsquenos en YouTube y en Facebook denle like al video suscríbanse y vamos compren ya en ppv.com que ahí nos montamos y estamos el sábado con ustedes like like vamos vamos